¿Puedes explicar este resultado? La verdad es que el partido no se puede explicar, la verdad que con mucha bronca porque creo que habíamos hecho un primer tiempo bueno, tuvimos suerte, no pudimos concretar la que tuvimos ellos la primera que tuvieron nos hicieron el gol en una jugada de doble rebote y después el resultado, en el segundo tiempo ya el equipo estaba más ordenado no haciendo lo que veníamos haciendo siempre, con orden y juego y no pudieron ampliar el resultado ¿Lo que está fallando es eso? ¿Convertir en el momento que se presentan las oportunidades? Sí, creo que los primeros partidos con este cuerpo técnico hicimos muchos goles aprovechamos más las situaciones que generábamos, que son muchas las que generábamos pero no las estamos concretando ahora, por suerte, un poco de suerte y por ahí la estamos tomando más la decisión ¿Llega un momento que ya empieza a preocupar esto? No sé si preocupar, porque creo que lo preocupante sería no generar, no hacer nada como para ganar el partido pero sí ocuparse, ocuparnos un poco más si venimos trabajando como venimos trabajando, creo que hay que meterle un poco más de nuestra parte para las situaciones que creamos, concretar ¿Doczul está dando oportunidades que todavía no pueden aprovechar? La verdad que hace dos o tres partidos tenemos la chance de alcanzarlo o hasta de pasarlo y nos está faltando, no sé, algo, algo porque el partido pasado también, el primer tiempo hicimos un partido muy bueno controlamos todo el partido, nos llegan una vez nos hacen el gol y después no lo pudimos remontar más Quedan seis fechas que va a ser a todo o nada La verdad que sí, son 18 puntos que tenemos que sumar lo mayor posible todavía estamos a tres puntos y tenemos que enfrentar ¡Gracias!